Hola, ¿cómo les va? Llegamos al final de la primera semana del mes de junio, en donde tuvimos de todo, días de invierno, días de otoño, algunos un poquito más de primavera, verano, y en el país va a ser así este día viernes, en donde vamos a tener todas las estaciones. En el norte, calor nuevamente, cielo despejado, aparcialmente nublado. En el centro, un otoño, podríamos decir, con ambiente frío por la mañana, después algunas lluvias, y el extremo sur que sigue nevando sin cesar en pleno invierno. Tendremos en el área central de nuestro país, en la provincia de Córdoba, después de que algunos sacaron a relucir las mangas cortas durante el jueves y durante la primera parte del viernes, hay que estar atentos a este cambio de tiempo, que va a empezar a avanzar desde el sur hacia el norte. Tendremos lluvias bien hacia el extremo sur, en las localidades de Río Cuarto, Alcire, Gigena, Huínca, Renancó, y alrededores, mínima entre 9 y 10 grados, y máximas que se van a estancar entre los 21 y 22, debido también a la humedad del ambiente. Hará un poquito más de calor en Córdoba capital, alrededores del centro, y también parte del este provincial, con máximas que eran desde los 24 hasta los 25 grados. Pero el norte todavía no se va a enterar mucho de este cambio de tiempo, porque ahí el cielo se mantendrá completamente despejado, máxima entre los 24 y 27 grados, buena amplitud térmica, pero todavía en el norte de la provincia no se esperan lluvias. Y si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Chau, chau.